Y bueno chicos, en este caso vamos a aprender a cómo colocar una tilde en Word en tu laptop. Básicamente es muy engorroso, déjame decirte. Por ejemplo, si tienes este teclado que tiene la característica que no tiene la ñ y que tiene shift y al lado de borrar sale el símbolo de más e igual abajo, si tienes este teclado es muy complicado colocar tilde. Es muy complicado y por lo tanto lo mejor que tenemos es que Word lo haga por nosotros porque si no es demasiado engorroso. Entonces para asegurarte de que eso sea así, básicamente como ven yo voy a escribir corazón y como ven Word no me detecta como si fuera una falta autográfica, debería porque faltan tildes en esas dos palabras. Entonces simplemente para solucionar esto vas a este apartado, seleccionas español de tu país, cual sea el que te aparezca, España, no importa, es igual. Y una vez hecho esto, deshabilitas básicamente estas dos casillas, las dos directamente. Las deshabilitas las dos y listo. Luego le das en establecer para determinado y le das en sí y luego le das en la opción aceptar. Entonces ahora sí que sí debería Word detectar las faltas autográficas. Como ven a mí me sigue saliendo inglés y entonces voy a archivo, voy a opciones, voy a la opción revisión, me aseguro de que esté todo tal cual. Así que asegúrese de que esté como tal y se aseguran de que el idioma español esté en la parte de arriba. Entonces como ven, hagan clic en español y le dan en subir y que esté en la parte de arriba. A mí aún así me detecta inglés Estados Unidos. Es un error, es un poco de mi versión. A ustedes ya no le va a aparecer inglés aquí porque ya ustedes han establecido el idioma español como el predeterminado, pero a mí no me, no me, no se me pone porque mi versión está bugeada y listo. Pero en su caso lo va a detectar. Entonces van a salirle las faltas fotográficas. Cuando colocan una palabra, entonces hacen clic derecho sobre ella y le sale la palabra correcta con la tilde. Entonces ahí ustedes pueden arreglar sus palabras, ¿verdad? Entonces, como digo, ahí está. Entonces, una vez que esté en idioma español, como digo, ya yo le enseñé qué hacer. Y como ven, corazón y encía, me lo detecta. Van a la opción revisar, ortografía y gramática y listo. Y así, entonces escriben el documento normal, despreocúpese de la tilde. Y en el último apartado, es decir, cuando ya termines el documento, te dedicas a revisar las faltas fotográficas yendo a revisar ortografía y gramática y ahí vas viendo cada palabra. Entonces, esa es la mejor manera porque colocar tildes en este tipo de teclado es prácticamente muy difícil. Si es alterno, por ejemplo, 20, 23 para la A, alterno 20 no sé qué para la E. Entonces, es muy difícil. La mejor opción es que Word no los haga, como se ve a continuación. A veces te marca un rayoncito y abajo, es decir, que la palabra está mal y te da la palabra correcta haciendo clic derecho y dándole clic. Así que bueno chicos, espero que les haya encantado este video.